Hoy vamos a jugar al Robloxito, pero es construir una torre para volar lejos Al principio vamos a tener la torre más chaparra y de un punto del juego Pero conforme va a ser el video vamos a gastar cada vez más y más y más y más Robux Hasta gastar una cantidad ridícula de Robux y tener la torre más alta de todo el juego Pero muchachos, antes de empezar con esto, vamos a crear la redleta Vamos a ver a cuántos likes tenemos que llegar hoy Hay 1, 69, 20,000, 50,000, 100,000 Denme 100,000 por favor, quiero 100,000 ¡Oh! ¡100,000 likes! ¡Hurra! Muchachos, la visión del video hoy es llegar a 100,000 likes Así que vayan ahí abajo, denle like ya que están ahí Suscríbanse, dicho eso muchachos Vamos a conseguir la torre más alta de la vida He jugado un juego similar a este, pero este juego no Y este se ve muy bien hecho Cada quien tiene su torre, ahorita tenemos una torre de un piso Obviamente entre más alta sea tu torre, más lejos puedes volar Vamos a brincar así una vez Vamos a hacer el brinco, tenemos nuestras alitas que están bastante próximas Y vean las torres de los demás, no son torres, son rascacielos Y entre más lejos llegues te dan más dinero Nos acaban de dar 127 monedas Y con esas monedas en teoría podríamos comprar o más pisos o mascotas Pero claro, la más barata cuesta 2,000 así que no nos alcanza ¿Y cuánto cuesta un piso? Ok, un piso cuesta 60, así que no nos alcanza para comprar un piso más Y el siguiente cuesta 130 Ya es de dos pisos nuestra torre Obviamente entre más alta sea, más lejos podemos llegar Creo que es muy obvio que sí Y estoy seguro muchachos Vean, podemos comprar también nuevas alas A ver, vamos a ver la tienda de alas Ok, estas, las siguientes de demonio cuestan 1,900 Ahorita tenemos unas de gamer RB Luego unas de mariposa Hay cada vez más, más, más Hay un buen de alas Ok, vamos a intentar conseguir las mejores hoy Y ok, nos acaban de regalar mil monedas solo por jugar Con esas mil monedas podemos comprar otro piso A ver, vamos a comprar otro piso, ya tenemos 4 pisos Aquí arriba dice Tenemos 4 pisos y 50 velocidad y 600 pesitos ¿Saben qué? Vamos a gastar más dinero en esto Porque es para el único que nos alcanza Y vamos a brincar de 5 pisos A ver hasta dónde llegamos Si pico sirve de algo, creo que no muchachos Oh my god, llegamos bien cerquita Ok, 280 Ganamos cada vez un poco más Lo cual no está mal Nos dieron high score Y podemos fusionar cosas también, mascotas Vean, tenemos 5 pisos El que más pisos tiene, ¿cuánto es? 457 pisos muchachos Está crazy Pues impresionante Y el que más alta tiene la torre en el ranking Tiene 1000 pisos Y 24 billones de velocidad Ok, vamos a ver a cuánto podemos llegar hoy muchachos Podemos aumentar otro piso Y vean, podemos comprar pisos con Robux 400 Robux te dan 10 pisos Creo que ahorita no es necesario Y luego si hacemos... Ah, hay Riverd muchachos Ok, con 160 mil hacemos un Riverd Y podemos ir al siguiente mundo Ok, vamos a ver Vamos a seguir volando muchachos Creo que lo más importante sería conseguir mejores alas Porque vean, llegamos a un punto en el que ya ni siquiera nos dejan volar más A ver muchachos, tenemos 370 Es que necesitamos demasiado muchachos ¿Nos acaban de dar otro regalo? Oh, nos dieron... nos regalaron una mascota Ah, 500 de velocidad A ver, antes teníamos 50 Ahora tenemos 550 A ver ¡Oh my God! Ok, volamos mucho más lejos con mascotas Uy, ganamos ya 1000 con eso A ver, muchachos Podemos comprar otro piso O... ¿Saben qué? Vamos a brincar una vez más y compramos las siguientes alas Porque creo que va a estar pro tener alas diferentes Vamos a llegar mucho más lejos Entonces vamos a ver 2400 Con esto nos deben alcanzar para comprar las siguientes alas, muchachos Demon Wing nos dan 60 Estas nos dan 50 Las siguientes 60 no dan tanto ¡Oh! Se ven pro, eh! Y luego podemos comprar estas Que dan 72 Por 200 Robux puedes desbloquear esas Y luego hay más que creo que son del siguiente mundo A ver, vamos a volar con estas No sé por qué me están saliendo las nalgas Me salen de las nalgas de las alas, muchachos Tengo las nalgas voladoras, muchachos El Wilquito tiene las nalgas voladoras ¿Quién lo diría, muchachos? Podemos subir un piso más Estamos yendo un poco lento con esto de los pisos Pero ¿saben qué? Poco a poco, muchachos Vamos a comprar otra mascota A ver qué pasa Vamos a abrir una mascotita 2000 Están bastante caras las mascotas en este juego ¡Oh! Un gato cálico, muchachos Mis gatas son cálicas Es legendario Hoy nos salió uno muy raro Y eso que no hemos comprado nada de suerte, ni nada No es tan pro El tiburón que nos regalaron da 500 Eso está mucho mejor Vamos a ver qué hay en la tienda, muchachos No hemos visto la tienda Hay por dos velocidades ¿Saben qué? Tenemos que comprar por dos velocidades Ahorita tenemos 597 En teoría deberíamos de tener como casi mini cacho Ok, sigue diciendo 597 Pero dice por dos Por dos dinero necesitamos también, muchachos Hay que empezar a invertir en el futuro De nuestro rascacielos, muchachos No voy a decir que es una torre Es un rascacielos Estamos bien así ahorita Vamos a brincar una vez más ¡Vean nada más! Oigan, ya volamos hiper rápido, muchachos Doble de velocidad 3200 ganamos con eso Ok, con 3200, muchachos Podemos comprar, yo creo que dos pisos más O hasta tres Tres pisos más Ya tenemos 10 pisos Estamos en los dos dígitos, muchachos Cada piso cuesta 49 robes Vean, vean, vean A ver cómo se ven Oh my god Todavía nos vemos Increíblemente noobs Pensé que ya íbamos a estar como a la mitad No, muchachos Estamos increíblemente noobs Pero saben qué? Nuestro avatar está feliz, por lo menos Eso es lo que cuenta, muchachos Podemos fusionar mascotas aquí Y conseguir más cosas Ok, a ver Van ese noob, muchachos Solo tiene 8 pisos Pobrecito, muchachos No sabe de lo que se pierde A ver, vamos a brincar nosotros Te regalan un UGC Ah, si llegas al mundo 2 Ok, hay un evento Uh A ver, vamos a comprar un huevo del evento, muchachos 300 robux, un huevo del evento Si sale el de 0.01 Voy a ser feliz Vamos a abrirlo A ver qué nos dan Algo bueno, por favor Legendario Tortuga SP ¿Cuál es la tortuga SP? No la veo aquí Creo que es esta Es la de 15% A ver, ¿cuánto da? ¡30 mil! ¡What! ¡Oh, sí! Es la de 15% y da 30 mil! ¡Oh, my God! Acabamos de comprar por 300 robux Sabemos que nos da 30 mil Muchachos, ahora sí vamos a volar lejos, ¿eh? Vamos a ganar un buen de dinero Chequen esto ¡Oh, my God! Ya ni siquiera se ve nada Ni siquiera se ve nada A ver, ¿dónde vamos a caer? ¡30 mil ganamos! Ah, entre más lejos llegues Si tienes 30 mil de velocidad Te dan 30 mil de dinero Creo, tal vez No sé A ver, con esos 30 mil Podemos comprar un buen de pisos A ver, vamos a comprar las salas de mariposa Ok, bastante pros ¡Oh, my God! Vean estas de excavador ¡Oh, my God! Estas están súper pros Parece como de robot No sé, no sé De robot Nivel Dios A ver, vamos a comprar más pisos Con todo nuestro dinero No aumentan tanto de precio Aumentan 100 de precio cada piso Vean, 3500 Luego 3600 A ver, vamos a volar con estas salas ¡Oh, my God! Parezco como un marín del futuro No sé, muchachos Ganamos 37 mil Ok, ya tenemos 18 pisos Y chequen esto Ahorita cada piso cuesta 3500 Si compramos este va a costar 3600 3700 3800 3900 No aumentan tanto de precio Lo cual me gusta Porque podemos comprar un buen de pisos Ya tenemos 27 pisos No estamos nada mal, muchachos Vean, el que más tiene tiene 427 Pero vamos a llegar ahí pronto, muchachos Vamos a llegar pronto Estamos aterrizando aquí Ganamos 46 mil Por tener más pisos Eso está bastante pro ¡Qué bien! Pero quiero comprar, muchachos Nuevas salas Vean, hay unas de arcoiris Ok, nada mal Pero ¿saben qué? Siento que con el dinero que tenemos Podemos saltarnos todas estas Murciélago De reencarnación De fiesta Ok, las de fiesta son las últimas Para que nos alcanzan ¿Cuánta velocidad nos dan estas? 220 El problema es que no dan tanta velocidad Las mascotas Pero bueno Nos acaban de dar una poción A ver Ok, están bien decentes Pero me gustaban más las otras, la verdad Solo que estas dan más velocidad Noventa y dos mil ganamos Oh my god A ver, quiero la tienda, muchachos Las mascotas no valen la pena Porque las del evento están mucho más pros Podemos comprar monedas Pero creo que tampoco vale la pena Creo que vale la pena comprar suerte Vamos a comprar toda la suerte, muchachos Vamos a comprar suerte normal Vamos a comprar súper suerte Y vamos a dejarla ultra suerte Para un ratito Cuando haya mejores mascotas Ahorita siento que no es tan importante Porque siento que no necesitamos Las mejores mascotas todavía Poco a poco, muchachos Y tenemos noventa y tres mil Podemos aumentar un buen de pisos Siento que vamos a llegar Bastante alto Muy rápido, muchachos Vean nada más que rápido Estamos progresando en la vida ¿Y saben qué quiero? Quiero cambiar de... Oh my god Quiero estas alas del dragón Necesitamos las alas del dragón, muchachos Están ochocientas veces más pro Ya tenemos cuarenta y dos pisos, por cierto Estamos muy bien Estamos volando lejos, muchachos Todo está bien Muchachos, vamos a comprar las alas del dragón Que se ven nivel dios Luego hay de ángel Y luego la noob cape Está súper pro la noob cape A ver, vamos a brincar con estas Vean esto Me recuerda a Yu-Gi-Oh, muchachos Al dragón de ojos azules Convoco mi dragón blanco de ojos azules Ok, estamos volando muy lejos Ciento quince mil Ok, ya tenemos doscientos mil Oh no El revert nos va a quitar todos los pisos ¿Saben qué? Tenemos que hacerlo para pasar al siguiente mundo Y otra vez tenemos cero pisos Ah, pero ¿saben qué? Por lo menos nos quedamos con nuestras alas Entonces estas alas A ver, nos van a hacer llegar rejísimos Aunque tengamos un solo piso No está tan mal Bueno, ganamos veinte mil Pero, chequen esto Compramos mil pisos rapidísimo Literal, solo tenemos que brincar Y vamos a comprar más pisos Estaría bien que nos dejaran comprar más pisos a la vez Pero bueno, ok Tenemos diecisiete pisos muy rápido, muchachos Creo que lo que tenemos que hacer entonces es Conseguir buenas mascotas Y conseguir buen backpack O buenas alas, más bien Porque aunque hagamos revert y tengamos pocos pisos Y tenemos una buena backpack Digo, unas buenas alas No importa Vamos a comprar las de ángel Están pros Pero la de noob se ve nivel dios Vean esta Creo que es mi favorita hasta ahora, eh Capa de noob Y luego, oh my god Se ponen cada vez más pros, eh Se ponen muy pros Y para pasar al siguiente mundo Tenemos que hacer cinco revert A ver, vamos a comprar uno de estos huevos Tenemos mucha buena suerte ahora, ok Un conejo ¿Qué nos da el guabit? Setenta y uno Está súper noob Creo que vale más la pena Vamos a comprar otro huevo del evento Ya compramos suerte, muchachos Así que, en teoría Deberíamos de tener uno mucho mejor ahora La vez pasada nos salió la tortuga Vamos a ver ahora Ok, la tortuga otra vez ¿Saben qué? No me voy a quejar Porque la tortuga da treinta mil O sea, tenemos sesenta mil Vamos a llegar hiper lejos Y para hacer revert Necesitamos un millón doscientos Wow, eso está caro No podemos hacer pay to win para pasarlo Lo cual, ¿saben qué? Estoy feliz Me gusta que no dejen hacer tanto pay to win Vamos a comprar más pisos Que creo que es lo mejor Aunque tal vez, ahora que lo pienso Tal vez lo mejor no es comprar más pisos, muchachos Es comprar mejores alas Oh my god Esta de Estados Unidos Eh, no, no la quiero, gracias Ángel caído Vean la de ángel caído Y vamos a gastar nuestro dinero ¿Por qué no me dejan comprar estos? Ah, necesitamos ciento veinte pisos Para comprar las mejores A ver, vamos a hacer auto hatch Compramos muchas de estas Pero, uh, grass elf Era épico Pero siento que no va a dar Uh, panda legendario Oigan, nos están saliendo las muy buenas, eh Es que dan nada a comparación A ver, vamos a brincar por acá Vamos a llegar mucho más lejos ahora, creo Necesitamos equiparnos más mascotas, muchachos Es lo que necesitamos realmente Ok, ciento treinta mil Estamos ganando mucho El problema es que necesitamos un buen de pisos Y el problema es que no dejan comprar más pisos más rápido Nos quitamos, nos paramos Nos quitamos, nos paramos Nos quitamos, necesitamos un millón Para hacer ese river Vean nada más que rápido Ya tenemos más pisos que lo que teníamos la vez pasada Ahora vamos a llegar increíblemente lejos El problema es que el river es de un millón doscientos Y el siguiente mundo necesita cinco rivers O sea, cada river va a estar más cañona, muchachos Doscientos mil Ok, estamos ganando bien Vamos a gastar estos doscientos mil ¿Saben qué necesitamos, muchachos? Vamos a comprar en la tienda Para equipar más mascotas Porque las mascotas es lo más importante Si podemos equipar tres mascotas más Podríamos tener, literal, el doble de velocidad Entonces, creo que vale la pena Compramos eso Vamos a comprar ultra suerte Ahora sí, ultra suerte Porque quiero comprar más mascotas del evento, muchachos Si tenemos buenas mascotas del evento Vamos a estar muy bien Entonces, vamos a comprar diez, muchachos Ya tenemos toda la suerte que se puede tener Y vamos a reclamarlas, muchachos A ver qué nos dan ¡Oh! Pink Pig, misterioso, dice El de cuatro por ciento Ok, ese solo fue uno Vamos a abrir de uno en uno Ok, otra tortuga Esperen, ¿cuánto nos da el cerdito que nos acaban de dar? ¡Nueve millones da! ¡Gracias, Spittirus del cielo! ¡Oh, my God! A ver, pasamos de sesenta mil a nueve millones Chequen esto Vamos a poder hacer river solamente con este brinco Van a ver, nueve millones de velocidad, muchachos 2.7 millones Podemos hacer river Vamos a hacer el river Creo que vamos a poder hacer las cinco rivers Solo con este cerdito ¡Wow! Está súper OP Si juegan este juego y van a gastar Robux Gástenlos en los huevos del evento En nada más, muchachos ¿Saben qué? Vamos a comprar con los trescientos mil Vamos a comprar todas las mochilas que podamos ¡Oh! ¡Vean estas alas! Uy, creo que me gustan más, ¿eh? Son dos noobs, muchachos No son dos noobs Son dos mamados Noobs mamados Cuatrocientos mil ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos para el siguiente river? Cuatro millones A ver, vamos a abrir uno más Espero que me salga algo más pro todavía que el cerdito Puras tortugas nos están saliendo Pero ¿saben qué? Esas tortugas están bastante bien ¿Saben qué creo? Las podemos fusionar Vamos a fusionarlos A ver, ¿qué sale? Si sale la roja, lloro, muchachos No, por favor Ok, se fusionó ¿Y ahora qué nos da? Cuarenta y dos mil ¡Oh, my God! Gastamos cuatro de treinta mil Para una de cuarenta y dos mil No vale la pena Vamos a abrir un poco más de huevos, muchachos De los del evento Todavía nos quedaban siete Ok, otra tortuga Ya no la voy a fusionar ¡Oh! Perro azul Creo que no está tan pro el perro azul Ok, es el más común Es el más chato Necesitamos, oh my God Otro perro azul No queremos perros azules Queremos algo hiper legendario, muchachos Imagínense si nos sale este oso O el venado O no sé qué es ese El venado ha de dar una cosa ridícula, muchachos Queremos el venado, por favor ¡El venado, por favor! Otro perro azul No queremos perros azules No queremos a las pistas de blue Queremos el venadito, muchachos ¡Oh! Ok, nos salió el oso Que es todavía más raro que el puerquito que tenemos ¿Cuánto va a dar el oso? ¿What? ¿Ocho mil? Esperen, ¿qué? ¡No! Me salió este oso en vez de este oso Me salió el chafa en vez del pro ¡Qué triste! Pensé que había salido el .69 Y salió el de 30% que está chafísima Bueno, de todas maneras todavía tenemos A nuestro cerdito que está bien Vamos a comprar muchos pisos, muchachos Tenemos que comprar pisos Para que esto sea más rápido Para volar hasta el infinito Con los pisos vamos a poder llegar rápido Muchachos El problema es que no hay manera de comprar los pisos más rápido Debería haber un botón como de Gástate todo tu dinero en comprar pisos, ¿saben? Pero bueno Ok, ya tenemos 40 pisos Creo que eso es suficiente Podemos comprar nuevas salas Uy, vean estas salas Ok, ya no se alcanza para eso Vamos a brincar aquí Vean estas salas Parecen como de super villano estas cosas Pero bueno A ver, tenemos 150 mil ¿Cuánto nos van a dar? Necesitamos otro cerdito Dos millones y medio ¿Cuánto cuesta el river? Cuatro millones Ok, literalmente un brinco más y ya Pero ¿saben qué? Mejor seguimos comprando mejores salas Y mejores salas Y mejores salas Oh my god, vean estas Parecen como de doors, me recuerda Battle wings Uf Soy un Gundam, muchachos Parezco Gundam con esto Wow Chequen nada más Se están poniendo cada vez más épicas Me gusta este juego, eh Se esforzaron en hacer super pros las salas Y eso me gusta Nice A ver, 2.5 millones ¿Está bien? No estoy seguro, muchachos El que tiene la torre más alta No sé cuántos rivers habrán hecho Los rivers te dan más dinero Ok, vamos a tener que hacer el river ya Venga, river ¿Grademos todo el dinero? ¿Cuántos rivers tenemos? Tres rivers Necesitamos cinco rivers para llegar al último mundo, muchachos Y para hacer el siguiente, ¿cuántos necesitamos? 18 millones No está tan caro, eh Tal vez podríamos comprar eso A ver, vamos a hacer un brinco ¿El brinco más chafa cuánto nos da? 400 mil No está nada mal No está nada mal En un segundo llegamos a 40 pisos Literal, solo es cosa de estar parado aquí Creo que no hay manera más rápida de comprar esto, ¿verdad? Ah, sí, mira Si brinco, de pronto se hacen muchos a la vez 10 mil cada piso 60 Ok, es un poco tardado comprar pisos, muchachos Pero no me voy a quejar Porque está creciendo nuestra torre Vean, ya estamos bastante bien Para estar haciendo tantos rivers Creo que estamos bien Vamos a brincar aquí A ver, ¿cuánto vamos a ganar? De 7 mil, que es prácticamente nada, muchachos ¿A cuánto vamos a llegar? 3 millones 600 Ok, no está mal No está mal El problema es que es demasiado tardado comprar pisos ¿Por qué no me dejan comprar pisos más rápido? Normalmente siento que tendría otros problemas Pero ahorita es demasiado tardado solo comprarlos Bueno, 36 mil ya no está tan barato A ver, con 120 pisos siento que podemos ganar un buen de dinero 120 pisos y 9 millones de velocidad Vean, ¿eh? Ya hasta nos tardamos en aterrizar En cuanto volamos no se ve nada Vean, sigo cayendo ¿Saben qué? Vamos a brincar 3 veces y ya Brincamos 3 veces y vamos a llegar a 18 millones Ok, muchachos Ya brincamos como 4 veces Y ya tenemos 21 millones Eso quiere decir que Podemos hacer el river de 18 Pero antes de eso vamos a gastar los millones extra en alas Cyberwings 1 millón Ok, y estas 1, 4 Ok, justo nos quedamos con estas alas Son como plumas negras Brutal Podemos hacer el river Ya llevamos 4 rivers Tenemos que hacer un river más Y podemos pasar al último mundo Bueno, no sé si es el último Pero es el siguiente Y cada vez va a ser más rápido conseguir los pisos, muchachos Por eso lo estoy haciendo ¿Cuánto ganamos? 400 mil Ok, 400 mil en un segundo no está nada mal No hay manera de cambiar este setting Quiero comprar más pisos a la vez, muchachos Voy a comprar todos los pisos que pueda con este dinero Ok, ya tenemos 70 pisos con ese dinero Vamos a llegar mucho más lejos Repetimos ¿Cuánto dinero necesitamos? 59 millones es un buen ¿Saben qué? Podemos comprar 46 Vamos a comprar 46 millones, muchachos Compramos 46 millones Para no tener que hacer esto 800 veces Ya hacemos 50 millones Solo necesitamos 59 Vamos a brincar un par de veces Para conseguir esos 9 millones Que va a estar rápido Y con esos 9 millones Hacemos el último river Y podemos pasar al siguiente mundo Y vemos qué hay allá Tal vez allá venden mejores mascotas O hay algo mejor Que nos va a ayudar a progresar más rápido Necesitamos uno o dos brincos más Tenemos 54 Necesitamos 59, muchachos El problema es que lo que vamos a necesitar, muchachos Es comprar más huevos del evento Porque necesitamos estas mascotas Que están hiper pros 57, ok Un brinco más Un brinco más Nos quedamos a nada, muchachos Un brinquito más Hacemos el river Y vemos qué hay en el mundo número 2 No sé cuántos mundos hay en este juego Es lo único que me da miedo Que vaya a haber más mundos Por más rivers Y vaya a ser imposible esto Pero hay que ver Ya tenemos 61 millones Venga de ahí el river Ya tenemos 5 rivers Podemos pasar al siguiente mundo Venga de ahí Llévenme Mundo 2 Hay otro mundo No me digan eso ¿Pero de qué sirve el otro mundo? ¿Qué tiene de especial este mundo? Aparte de que está carísimo todo Ah, venden mejores mascotas A ver, vamos a brincar aquí A ver qué pasa en este mundo, muchachos Porque no estoy seguro Si hay una ventaja ¿Nos van a dar más dinero? Ganamos 9 millones Ganamos mucho más dinero En este mundo que en el pasado, eh Aunque está mucho más caro 5 millones cada piso Podemos comprar 153 millones ¿Cuánto cuesta el river? Un billón Digo, dos billones cuesta Oh my god Y quieren que hagamos 13 rivers Es que no sé si vale la pena Está muy caro Pero los pisos Es que sí valen la pena los pisos Podríamos regresar al mundo anterior Con el dinero aquí Y comprar como 100 mil pisos Porque aquí tenemos 5 pisos El leaderboard dice que Los que más tienen Tienen mil pisos Es más fácil tener mil pisos allá Que acá Ok, a ver Vamos a comprar más pisos Y mejores alas Vamos a seguir brincando Tenemos que llegar lo más lejos posible, muchachos ¿Saben cuál es el problema? Es que no está aumentando nuestra velocidad O sea, nuestra velocidad Sigue 9 millones Porque básicamente Toda nuestra velocidad Nos la está dando El cerdito de 9 millones O sea, todo lo demás junto Solo da .1 Y el cerdito da 9 millones Nada importa más que el cerdito Literal podríamos tener Las peores alas Todo lo peor Y el cerdito Es lo único que importa 34 millones Ok, nada mal El problema es que cuesta billones ese river Creo que lo que tenemos que hacer, muchachos Es empezar a invertir En más mascotas Vamos a comprar una mascota de 40 millones A ver si sirven de algo Si no dan mucha velocidad Va a ser un desperdicio Ok, Biklix, ¿qué da? Oigan, 600 mil Está bastante bien ya, eh Ya sirve de algo Ya no es completamente inútil Como el osito que nos ha salido Ya es bastante 600 mil A ver, ¿saben qué? Vamos a comprar 10 huevos más, muchachos Mil robux Vamos a gastar mil robux más En 10 mascotas No me parece tan caro, eh A ver, se abren de 3 en 3 Necesitamos épicas Puras chafas No queremos nada de eso Necesitamos por lo menos Un cerdito o algo mejor Las legendarias no nos sirven en esto Oh my god Creo que vamos a haber desperdiciado Mil robux en esto, eh Literalmente nos están saliendo Las más chafas ¿Qué onda, muchachos? Puros osos chafas Sí, puros osos chafas A ver, muchachos Vamos a comprar un poco más Vamos a comprar 30 huevos 3 mil robux Vamos a comprar 30 huevos Vamos a comprar 30 huevos Con eso nos tiene que salir Uno super OP Ya compramos literalmente Vamos a comprar fast hatch Siento que vale la pena Ya que tenemos todo Tenemos un buen de pociones De suerte puestas Lo tenemos todo, muchachos Nos tiene que salir entonces Algo bueno, por favor Necesitamos uno rarísimo Oh, otro cerdito Oh my god, muchachos Otro cerdito de 9 millones Ok, eso está bien Eso está bien Ya tenemos literal El doble de velocidad Gracias a eso tenemos El doble de velocidad Y vamos a pasar mucho más rápido Pero si nos sale otro Ok, una tortuga No nos sirve mucho la tortuga Otro cerdo Oh my god Vamos a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo Si nos salen más cerdos No, ok Perritos, no Tortuga no me sirve Necesitamos uno de los más raros Ok, otro cerdo Nos está saliendo un buen de cerditos Está bastante bien, eh No, nada de esto Baggies full Ya se nos llenó El espacio de mascotas No podemos comprar Ok, seleccionamos a todos Y las borramos Ok, borramos todo Menos las que teníamos equipados Vean, tenemos 36 millones De puros cerditos Todas las demás La verdad es que no nos sirven de nada Entonces vamos a seguir abriendo A ver si nos sale Ok, otro cerdo Ok, a ver muchachos Ya está ridículo Un, dos, tres, cuatro Cinco cerdos Hace rato teníamos nueve Vamos a ver ahora Qué tanto ganamos Va a ser una ridícula O sea, es literal Cinco veces más lejos Llegamos con esto 45 millones Está crazy 87 millones Con solo 16 pisos Ok, es una ridícula Muchachos Excelente ¿Saben qué siento? Que si con el dinero Que ganamos aquí muchachos Regresáramos al primer mundo Podríamos tener un buen de pisos Es más, si regresamos ¿Qué pasa? O sea, tenemos 28 pisos en este Y acá Ve un piso No se traducen los pisos El ranking No sé, son pisos de dónde Porque aquí tenemos 28 28 pero son mucho más caros Vean, 12 millones 13 millones Son caros Muy caros Hay gente que tiene billones De velocidad en el ranking Oh, vean Las nubes se ven súper pros En este mundo ¿Cuánto necesitamos para el river? Dos billones ¿Cómo se supone que consigamos eso? Podemos comprar un buen de alas Pero no sirven de nada Es que dan muy poca velocidad Las alas Es el problema ¿Cuántas alas hay? No hay tantas más, eh Creo que podemos conseguir Las mejores alas pronto Uh, esta está pro 7 millones Otro dragón O sea, podemos desbloquear A ver, vamos a pagar 200 robux Dice Unlocal Ok, nos dieron un buen más Ya esta cuesta 28 millones 31 millones 34 millones ¿Cuántas quedan? No quedan tantas, eh A ver, vamos a brincar con estas Son como de ángel Pero vean Tienen brillitos raros No sé por qué están allá los brillos Pero me veo pro, muchachos Soy el rey de los cerdos voladores Puerco araña Al mal ataca con su tela araña ¿Cuánto ganamos? 130 millones Ok, muchas gracias 130 millones Es una ridiculez Vamos a comprar más pisitos Por cierto, ya no hemos comprado mascotas, eh Porque tal vez hay mascotas después Más pros que esto Oigan, un billón de dinero Podemos comprar ya 1.6 billones podríamos comprar Vamos a comprar más pisos Brincamos Muchachos, lo único que quiero Es llegar al leaderboard Pero no sé si vamos a poder No sé de qué sirve O sea, estar en el segundo mundo Que se supone que es mejor Pero creo que no es mejor ¿Qué es este huevo que nos acaban de dar? Oh my god, misteriosa dice que es ¿Cuánto da? 28 mil Ok, no sirve nada A ver, muchachos Vamos a brincar una vez más Ya podemos comprar 1.7 billones ¿Qué necesitamos para comprar esto? 190 pesos ¿Pero podemos comprar? ¿Vamos a hacer auto-hatch de estas mascotas? Nos salió uno misterioso En teoría debe de dar bastante, ¿no? ¿2 millones por una mascota que no cuesta Robux? El cerdo da 9, pero cuesta Robux A ver, vamos a poner auto-hatch ¿Nos salió el más raro? No, hay uno de arcoiris El de arcoiris es el más raro Ok, ni modo No podemos equipar más mascotas Estaría súper bien equipar más mascotas Pero no se puede A ver, muchachos Vamos a comprar 1.8 billones Estamos sanados de poder hacer el river Tal vez lo que tengo que hacer ¿Saben qué, muchachos? En vez de seguir haciendo rivers A lo crazy que jamás vamos a acabar Creo que la mejor estrategia es Conseguir las mejores alas que podamos Vamos a comprar todas las que podamos Con estos 2 billones 42, 46 Vamos a conseguir las alas más pros de todo el juego Y luego hacemos la torre más alta del server Eso es lo que quiero hacer Oh my god, ya cuestan billones 2.6 billones Pero podemos desbloquear todas con 300 Robux A ver, vamos a desbloquear estas con 300 Robux Vean, nos dieron estas 12 Oh my god, estas de pronto ya dan un buen Vean esta Es la de Nezuko 30 millones Oh my god O sea, estas alas ya dan un buen Las alas estaban chafísimas Y ahora llevamos a Nezuko ahí Vean, nos dio 30 millones Antes teníamos 45 Y ahora tenemos 77 O sea, conseguir las mejores alas Valió la pena 200 millones ganamos con esto Pero podemos pagar solo 200 Robux No quedan muchas Están carísimas 400 Robux vamos a pagar las muchachos Vamos a hacer pay to win descarado Calle si tome mi dinero Dije, cada vez vamos a gastar más Robux Así que muchachos Ha llegado el momento de gastar Oh, vean Es el Speakerman ¿Cuánto da? 160 millones Oigan, tal vez con esto Podemos llegar al ranking, eh Como que ya lo había dado por perdido Pero está muy crazy Las alas que tenemos ahora Vean, ganamos 330 millones con eso Y a ver, vamos a comprar mejores alas todavía Oigan, están pros Vamos a desbloquear todas Hay unas de Lego rarísimas 679 Robux Vale la pena Vamos a comprarlas Servicio secreto Dan, oh my god Dos pinciones A ver, vamos a ver cuánto dinero nos da esto Es que ya podríamos hacer River O sea, literal Con eso vamos a poder hacer River Vamos a hacer este River Ah, ok No nos alcanza todavía Estamos a nada de poder hacer River Pero vamos a comprar mejores alas Vean Es que están crazy ya Solo quedan Ah, pero esas no las podemos comprar, eh Esas no nos las venden por Robux Y cuestan 8 trillones Y luego las siguientes no sabemos Oh, nos regalaron huevos aquí A ver, vamos a ver si sale algo bueno Ok, muchachos Es que estamos Ya tenemos una de las mejores capas Dos billones Es una ridiculez Siento que vale la pena seguir entonces con esto Tenemos un pisito Con esto vamos a llegar a Sí, podemos hacer River ¿Cuántos Rivers llevamos? Seis El problema es que necesitamos 13 Rivers Para pasar al siguiente mundo Es una ridiculez 13 Rivers Ah ¿Por qué ya no puedo comprar con Robux esto? Nos quedamos a tres, muchachos Cuestan trillones Vean, nos están regalando huevos Porque estamos llegando súper lejos Otra tortuga Ok, voy a comprar pisos Te venden mascotas de un billón Primero tenemos que llegar a 190 pisos Pero es que no vale la pena Muchachos Este juego es adictivo Y es muy difícil Y cada vez que vuelas Una distancia de 20 millones Te regalan un huevo Pero vean Nos están regalando un buen de huevos 690 millones Vamos a ahorrar más pisos Ahorrar más pisos es lo único que vale la pena Brincamos Y de pronto subimos un buen de pisos A ver, ¿qué pasa si viajo Al edificio de alguien más? ¿Cuántos pisos tiene este hombre? Creo que no me puedo teletransportar Al piso de alguien más, muchachos Ah, no, sí, sí, sí A ver, estamos en la torre más alta del juego Que tiene 200 y tantos pisos ¿Nos van a dar mucho más dinero aquí? Si nos dan mucho más dinero Creo que encontramos un hack Literal, podemos usar las torres De otras personas, muchachos Vean cuánto tiempo estamos volando aquí Porque el hombre tiene 500 pisos O no sé cuántos Oh, my God Nos van a dar un buen de dinero con esto No sé por qué no había hecho esto Qué baboso Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Vean, sigo volando ¿Cuánto dinero nos van a dar? 3.5 billones Ok, y con eso Estamos a nada de poder hacer river Literal, podemos seguir usando esta torre La torre del hombre más pro Y nos van a seguir dando un buen de dinero Sí, 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 sí Y podemos seguir haciendo reverts Vean, ya nos duelen 10 billones, por cierto, muchachos Vean, nos tardamos muchísimo en aterrizar aquí Vean, tenemos 4 billones de velocidad Y el que más tiene, tiene 88 millones O sea, tenemos mucho más velocidad que todos los demás Vamos a hacer otro river Necesitamos 13 reverts para el último mundo Vamos a seguir brincando, muchachos Y haciendo reverts Muchachos, regresé a mi isla Y vean nada más lo que me estoy dando cuenta Estoy subiendo de pisos Y cada vez que subo de pisos Puedo comprar más monedas con Robux Chequen Ahorita puedo comprar 16 Y va subiendo 17, 18 Conforme compro pisos Ya tenemos 114 Van subiendo los pisos Pero solamente necesitamos 20 billones Para hacer un river Entonces creo que lo que vale la pena es Comprar dinero con Robux Y podemos hacer river Hasta llegar a los 13 reverts Y ver si el tercer mundo es el último Si el tercer mundo es el último Podemos llegar bastante fácil, creo Vean, ahorita vamos a brincar Y a ver cuánto dinero ganamos En la torre del hombre que tenía 500 pisos Ganábamos como 4 billones Vamos a ver aquí cuánto ganamos Ok, ganamos la mitad Pero tenemos mucho menos pisos Con 2 billones podemos comprar ahorita 19 billones Por 400 Robux Y hacemos el river En vez de hacer 8000 brincos Muchachos Ya tenemos 20 millones Hacemos el river Y ya llevamos 10 river Necesitamos 13 Entonces tenemos que seguir haciendo eso Podemos hacer esto muy rápido muchachos En el otro Aunque son 500 pisos Nos tardamos como un minuto en aterrizar Y en este En unos cuantos segundos Aterrizamos Y ya ganamos dinero Pero muchachos Si sigo haciendo esto El video va a durar 800 años Entonces Voy a seguir haciendo river Hasta tener 13 river Para pasar al último mundo Y nos vemos cuando tenga 13 river 2000 años más tarde Ok muchachos Llevo como 1000 años jugando esto Pero vean Ya tenemos 74 billones Para ser el último river Llevamos 12 Necesitamos 72 billones Para ser river Ya tenemos 74 Así que vamos a hacer el último river Estuvo increíblemente tardado esto muchachos Vamos a darle 13 river Por fin Vamos al tercer mundo Espero que sea el último mundo Si hay otro mundo Voy a llorar No quiero llorar Por favor No me digan que hay otro mundo Ok Ya es el último mundo Ya no hay más mundos Vean Este dice viene pronto Eso quiere decir que estamos en el último mundo Y vean Cada uno cuesta un billón Y hay mascotas de 40 billones Oh my god 190 pisos para desbloquear Ok A ver Muchachos Vamos a brincar una vez aquí A ver cuánto nos dan Este es el último mundo Vean que pro está Ok Nos dieron 4 billones Con un solo piso Con eso podemos comprar dos pisitos Lo cual está bastante bien A ver Vamos a seguir creciendo esto Ya estamos muchachos En el último mundo Y vean Nos siguen regalando mascotas de estas Nos sigue saliendo pura basura Pero bueno 8 billones ya nos dieron Ahorita con esto Ok Vamos a seguir comprando pisos Oh my god Nos pueden vender Nos venden 79 billones What 79 billones de una sola Si seguimos subiendo pisos Vean Ahorita ganamos 12 billones Ok Vamos a seguir comprando esto Compramos pisos muchachos Vean 100 billones Ya vamos a llegar a 100 billones Ok Tal vez vamos a poder conseguir aquí muchachos Trillones Como para comprar Las alas más caras Y luego lo que tenemos que hacer Creo que es regresar al primer mundo Y comprar miles de pisos Vaya no encuentro fallas en su lógica Necesitamos llegar a 190 pisos Para que nos venden las mejores mascotas Ahorita hay 3 huevos en este mundo Está el huevo de 40 billones Que seguramente están bastante pros Pero no se alcanza Luego 200 billones Y luego hay unos de un trillón Pero seguro dan unas mascotas Increíblemente pros Entonces creo que vale la pena Muchachos ahorrar para eso ¿Saben qué? ¿Por qué no compramos de una vez? Vamos a comprar 150 billones Para aumentar pisos un poco más rápido Vamos a gastar los 150 millones Comprando pisos Creo que vale la pena muchachos Para avanzar más rápido Y vean Por cierto ya tenemos puros cerditos Un equipo de seis cerditos Ya tenemos 40 pisos En el mundo más pro Vean Realmente habemos 4 personas En este mundo Vean Este hombre tiene 160 Yo tengo 53 Ey Eso está bastante bien Porque todos los demás Están en otros mundos Tenemos que seguir creciendo La torre muchachos Ya estamos en el último mundo Pensé que no lo íbamos a lograr Ya estaba cerca de darme por vencido Vamos a ver cuánto ganamos aquí En la de él ganamos 56 billones Creo que vale la pena Seguir yendo a la torre de ese hombre ¿Cuánto nos van a dar aquí? 34 Ok No estamos nada mal 34 billones no está nada mal Sobre todo porque tenemos Mucho más pisos Y quiero ver Porque pronto nos va a alcanzar muchachos Para comprar las mejores alas ¿Cuánto cuestan las mejores alas? 8 trillones Ok no Ni tan pronto nos va a alcanzar muchachos ¿Saben qué? Vamos a teletransportarnos Tal vez no Tal vez vale la pena seguir haciendo Brincando aquí eh Ganamos bastante bien Ya nos venen 260 millones Vamos a aumentar los pisos otra vez Y luego gastamos en billones Vamos a aumentar esto Vamos a comprar 278 millones Llega hasta una cantidad ridícula En este juego muchachos El tiempo que estuve haciendo Rebirth Estuve gastando un poco de Robux también Aunque no lo grabé Pero siento que era necesario muchachos Para el bien de la comunidad Por la causa Necesitamos llegar a 190 pisos Nos venden mejores mascotas Ya tenemos 92 Ok unos 100 pisitos más Está un poco difícil Pero creo que lo podemos lograr Hay solamente comprando así eh En vez de hacer 800 mil brincos Vamos a comprar 300 millones más Y compramos más pisos Solo necesitamos 90 más Ya tenemos 100 pisos muchachos Si llegamos a mil pisos Vamos a estar en el líder Porque ya no nos alcanza Vamos a comprar más pisos Vamos a comprar hasta poder llegar A 190 pisos A 170 Vean cada vez nos venden más también Aunque cuesta cada vez más caro Comprar pisos Nos dan cada vez más dinero Entonces creo que vamos bien 130, 131 Estoy gastando una cantidad De ridículo de Robux eh Mi esperanza muchachos Es que las mascotas Que venden ahí Sean mejores que el cerdito Que tenemos Ya estamos en 140 Solo necesitamos 50 pisos más Bueno 49 para ser exactos Es mucho más barato Comprar dinero que comprar pisos 10 pisos que nos venden en 400 Pero si compramos monedas Podemos comprar mucho más de 10 pisos Pensar correcto es lo que hago Tenemos 161 por 400 Nos venderían 10 pisos Pero si compramos 400 en dinero Si llegamos a más de 172 Va a valer la pena Y creo que sí eh Sí mucho más Vale la pena mucho más Aunque es más rápido de la otra manera Pero bueno creo que vale la pena Estamos a nada de llegar a 190 Oh my god Necesitamos 10 más muchachos 10 pisos más para que nos vengan mejores mascotas Que van a costar 200 millones Por cierto Que no es tan nada barato Pero ya no hemos brincado Siento que ya vamos a ganar un buen de dinero ahorita eh Por brincar Vamos a brincar una vez A ver cuánto dinero nos dan Tenemos ya 190 pisos Oh my god Hay alguien que tiene 565 pisos Del último mundo Ese hombre está crazy eh Pero creo que lo podemos superar muchachos Vamos a ver Estamos llegando lejísimos Conocer dos voladores muchachos De 192 ¿Cuánto nos van a dar? 61 billones Es que está súper bien 61 billones Podemos comprar uno de estos huevos A ver queda algo bueno por favor Que me dé 3 billones de velocidad Oh my god 83 billones el más chafa de todos muchachos Eso está crazy A ver vamos a fusionar 3 cerditos de esos A ver si nos sale uno bueno Porque ya vamos a empezar a tener mejores mascotas Entonces vale la pena deshacernos de estos Fusionándolos Uy nos salió las dos veces Perfecto Que buena suerte ¿Podemos fusionar Shiny? Uuuu Podríamos fusionar estas dos Pero si lo perdemos lo vamos a perder No Ahorita estamos bien ¿Cuánto necesitamos? 490 pisos para comprar eso Difícil conseguir 490 pisos A ver me voy a transportar Al mundo de este hombre Que tiene 500 pisos Es una riqueza 500 pisos A ver cuánto dinero ganamos Vean ya se ve la luna ahí ¿Cuántos pisos tiene? 565 pisos tiene ese hombre Wow Es una riqueza 565 pisos Y nos vamos a tardar mil años en caer Pero tal vez vamos a ganar mucho eh A ver vamos a ver si vale más la pena o no Ok ganamos 100 billones Creo que no vale tanto la pena eh Vamos a regresar a nuestro mundo Ganamos 100 billones brincando de ahí Siento que vamos a ganar más en este no En nuestro propio mundo creo que ganamos más de 100 billones Vamos a ver ¿Cuánto vamos a ganar? Es que te dan más en tu propio mundo que en un mundo prestado Obviamente Si no No tendría chiste esto 62 Ok ganamos un poquito menos Pero es mucho más rápido Y pues estamos ya aquí Vamos a comprar más dinero muchachos ¿Saben qué? Estoy haciendo ya pay to win en su máximo esperando Es que para conseguir 460 millones Necesitaríamos brincar como 10 veces Y está demasiado lento El problema es que Creo que ya empieza a valer más la pena comprar 10 pisos eh Bueno no porque cuestan 33 billones No no es cierto Siempre vale más la pena comprar dinero A ver si tenemos 217 pisos Gastamos 400 robux ¿Cuántos vamos a ganar? 1, 2, 3 De 217 empezamos Ok como 15 pisos Queremos llegar a 490 pisos Es que es necesario muchachos Si no llegamos a 490 pisos ¿Cuál es el punto de todo esto? Estoy gastando demasiado robux Pisa ahorros Literal solamente estamos brincando y comprando pisos Brincando y comprando pisos 490 es un buen ese problema Antes de que se vean vamos a comprar más Sí vamos a comprar más De una vez De una vez De una vez Antes de que se vean Y no lo que sea Tal vez valdría la pena Vean ya estamos creciendo un buen ahí Ya nuestra torre está super pro Vamos a comprar más Cada vez que compramos Necesitan 15 pisos A ver si necesitamos 200 más Vamos a tener que gastar como 4 mil robux más Ok creo que vale la pena muchachos Voy a seguir comprando monedas Y comprando pisos Por favor muchachos Denle like al video Y suscríbanse porque esto es muy caro Como pueden ver Estamos gastando cantidades ridículas de dinero Quiero ahorrar el trillón Para comprar las mascotas de allá Vale la pena esperarnos Ya tenemos 300 pisos Vamos a seguir brincando aquí Comprando esto Oh my god Y ahí tenemos más mascotas Oh nos salió el de .69 Ok pero no está tan pro Vean da 10 millones El oso de .69 del evento Y el más chafa de aquí Da 83 billones Está carísimo esto Estoy tirando robux a la basura Solamente para tener la torre Más alta del juego muchachos Es un desperdicio Si quizás A ver quiero sacar cálculos muchachos Tenemos 322 pisos Para ser el número 1 Necesitamos 1050 pisos 1050 menos 322 Necesitamos 728 pisos más 728 entre 15 Lo que ganamos más o menos por robux Son 48 por 400 19400 robux Si queremos llegar al número 1 Tenemos que gastar Y además ya hemos gastado mucho más Pero saben qué No me importa Vamos a hacerlo muchachos 19400 robux Vamos a gastar en esto Vamos a seguir gastando Y gastando Y gastando Va a estar muy caro esto Es más Quiero ver cuántos robux Hemos gastado hoy Vamos a ver cuántos robux Hemos gastado Mis transacciones Se sumen Cuánto hemos gastado hoy Hemos gastado 21 mil robux En el video de hoy muchachos Hasta ahora hemos gastado 21 mil Vamos a gastar como 40 mil Lo creo en esto Pero saben qué Quiero llegar al número 1 muchachos Quiero llegar al número 1 Así que no me importa Vamos a hacerlo Y una vez que lleguemos ahí Quizás vamos a tener que gastar un poco más Para comprar las mejores salas Aunque lleguemos a 490 pisos Es que no estamos primero O ya somos el número 1 Ya somos el número 1 Ya se salieron de 500 Así que ya somos el número 1 Vamos a ver si estamos ganando 15 O no Creo que no estamos ganando ni 15 O sea que va a ser más caro de lo que pensé Pero bueno Número muchachos Tal vez sería más rápido de la otra manera Pero sería mucho más cara ese problema Vamos a ver con cuánto terminamos Tal vez va a empezar a valer la pena muchachos Comprar de 10 pisos en 10 pisos 394 Ya solo estamos a 100 No si ganamos más Ganamos 3 más que si compráramos de 10 en 10 No sé que vale la pena Me estoy volviendo loco en esto ¿Saben qué no he checado? Si realmente cuesta 400 robux Tal vez es más barato comprar 10 pisos Hay veces que aparece un precio Y luego es más barato No, no, no Si vale la pena Vale la pena así Vale la pena comprar dinero Y ir poco a poco Es una cantidad ridícula de dinero Lo que estamos pasando 490 Ya estamos a nada de llegar Una vez que tengamos 490 Siento que todo va a ser mucho más fácil Porque vamos a poder tener mejores mascotas muchachos Es lo único que quiero Las mejores mascotas del juego ¡La necesito! Y luego con eso ya podemos Comprar los pisos sin tener que pagar robux Creo Estamos a nada Estamos a nada muchachos Ok, 490 Ya tenemos 490 Ya podemos comprar los mejores mascotas Pero cuestan un trillón A ver, ¿saben qué? Vamos a comprar 700 millones más Billones, querida Y vamos a comprar una de las mascotas más caras A ver qué tanto dan A ver si realmente valió la pena conseguir 490 pisos muchachos Una buena por favor Una muy rara por favor Una legendaria Fighter Mantis Es esta Es la de 18% ¿Cuánto da? 320 millones ¡Oh my god! A ver, ¿cuántos nos dan ahorita por brincar? Tenemos 320 millones ¿Cuánto dinero vamos a ganar? Si pagamos robux nos dan 788 billones A ver ahorita cuánto nos van a dar El problema es que claro, es más tardado ¿Cuánto nos van a dar, maldita sea? 53 billones No está mal No está mal pero tampoco está tan bien la verdad ¡Oh ya no se ve el ranking! ¿Por qué ya no se ve el ranking? Creo que ya rompimos Ya ni siquiera se ve el ranking muchachos Es que saben que creo que vale la pena muchachos A ver, voy a comprar Tenemos una cantidad de dinero ridícula Ya tenemos un trillón ¿Qué pasa? Si para ganar el ranking Regresamos al primer mundo Y hacemos la torre más alta del mundo ahí Que ya está todo bugueado Rompí el juego creo A ver, vamos a regresar acá ¿Aquí se ve el ranking o no? Aquí, aquí está el ranking Ok, a ver En teoría el que más tiene Tiene 1050 pisos Entonces, ¿por qué no? En el primer mundo conseguimos más de 1050 Y son mucho más baratos aquí Con un trillón vamos a ver cuánto podemos conseguir Vamos a hacer eso muchachos Uy, está subiendo muy rápido Vamos a seguir haciendo esto Vamos a ver a cuántos pisos podemos llegar en el primer mundo Si pasamos de 1050 Vamos a estar en el número 1 del ranking muchachos ¿Cuánta gente ha jugado este juego? 60 millones de personas Si conseguimos 1050 pisos Vamos a hacer el número 1 de 60 millones muchachos Soy realmente impresionante Creo que lo podemos lograr Oh my god, no sé por qué no hice esto antes Estamos subiendo muy rápido Hay que seguir haciendo esto 160 pisos El que más tiene, estamos aquí El que más tiene, no sé cuántos tiene Pero hay que seguir subiendo Todavía no bajamos ni .01 Tenemos 1.09 trillones Y vean, llevamos 200 pisos y seguimos ahí Creo que podemos romper el récord No sé si vamos a aparecer en el leaderboard Porque muchas veces se tarda en updatear Pero con llegar a más de 1000 pisos muchachos Literal, vamos a aparecer ahí Creo que lo vamos a lograr Aquí vamos 300, 290 Vamos a llegar Vamos a llegar segurísimo muchachos Todavía no bajamos ni .01 O sea, podríamos llegar a miles de pisos No sé cuál es el límite No sé si hay un límite de pisos a los que puedes llegar Chequen esto Vamos a llegar ya a 400 pisos Y seguimos subiendo Y no hemos bajado ni .01 Están demasiado baratos Cuestan un millón y tenemos un trillón La gente empieza a venir aquí, eh Oh vean, ya somos el número uno Ya somos el número uno del server muchachos Y seguimos subiendo Vamos a ver cómo se hacen chiquitas las torres de los demás Va a llegar un punto en el que todas las demás torres Se van a ver miniatura a comparación de las nuestras Ok, ya estamos en 500 muchachos 500 pisos Y todavía no baja ni .01 esto Creo que hemos gastado tantos robux muchachos Que valió la pena, eh Vean nada más Como sigue creciendo la torre ahí Ya todo el mundo va a empezar a llegar aquí Todo el mundo va a empezar a usar mi torre Porque se van a dar cuenta que es la más alta Y les conviene usarla Vean cómo sigue subiendo Y subiendo Está crazy esto Ya estamos en el número uno muchachos Solo es cuestión de llegar al ranking Con mil pisos Pero vamos a llegar seguro Todavía no baja ni .01 No entiendo cómo funciona esto O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? ¿Hay un límite de pisos o qué? Tiene que haber un límite de pisos, ¿no? Si no vamos a poder seguir llegando al infinito Porque nos siguen dejando Vean, ya están brincando de aquí Pero subimos tan rápido que la gente se bogea Vean, hay gente ahí bogeada Vamos a llegar a mil Vamos a llegar a mil muchachos Cuando lleguemos a mil cincuenta Vamos a ser el número uno del ranking De 60 millones de personas Pero quiero llegar más alto Quiero ver hasta dónde podemos llegar Ok, ya bajó .01 el dinero En 800 pisos bajamos .01 muchachos Así de crazy esto 20 minutos después Muchachos, ya llegamos a mil pisos Y vean Oh, ¿what? ¿Ya no me dejan subir más? ¿Tenemos mil pisos y ya no me dejan subir más? Oigan, ¿entonces cómo voy a llegar al líder? Vean, todo el mundo está en mil Y hay gente que llegó a mil Mil veinte, mil cincuenta Yo creo que fue un bug Yo creo que fue un bug Porque literal tenemos mil pisos Vean nuestra torre Vean el tamaño de nuestra torre, muchachos Llegamos al límite Ya no nos dejan subir más Mil pisos Es una ridiculez Todavía tenemos un trillón Ya no nos dejan hacer más Lo único que queda por hacer, muchachos Literalmente Es brincar de la torre de mil pisos La más alta del server No se puede hacer más alta Vamos a brincar Tres, dos, uno La torre más alta Venga ahí Vamos a ver cuánto tardamos en llegar Vean nada más Estamos en las nubes Hasta se puso oscuro Empezamos a bajar Está todo bogeado ya Vamos demasiado rápido Vean las nubes Parece que vamos en reversa De tan rápido, muchachos Está muy crazy esto Vamos a tardar años en aterrizar además Mil pisos Vean, vamos en reversa Rompimos el espacio Oh, ya vamos a aterrizar Vamos a aterrizar Mil pisos No aterriza Es que no aterriza Es que está demasiado alta Nuestra torre de mil pisos Es una ridiculez Muchachos Aterrizamos Ya no se puede hacer nada más Muchachos Llegamos al número uno del ranking En el server No hay nadie más arriba que nosotros Nuestra torre es gigante Creo que ningún video había sido tan caro En mi canal En mucho tiempo Muchachos Llegamos a mil pisos Somos el número uno En todo el ranking Y ya no hay manera de llegar más arriba Seríamos el número uno De todo el juego Pero literalmente No se puede llegar más arriba No hay nada más que hacer Muchachos Si les gustó Por favor like Suscríbanse Esto fue increíblemente caro Y nos vemos Gracias